Hola gente de todo el mundo, mi nombre es Vladimir Díaz Acuña y estamos acá domingo 30 de septiembre del 2012 en la carrera de la Marina de Guerra del Perú, 10K, y bueno, estamos recién comenzando, vamos a ver cómo se ponen las cosas y bueno, la gentita acá, los caetes, la gente de la Marina, que es gente bien preparada, con bastante optimismo que representa al Perú en diferentes eventos, digamos, con otras armadas de la Marina del mundo en esta oportunidad nos vamos a acompañar para que en esta competencia 10K, y bueno, vamos a ver cómo salen las cosas cómo van los tiempos, cómo van mejorando la resistencia, la capacidad. Bueno, un fuerte abrazo para toda mi gente a nivel mundial en Facebook, en redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en YouTube. Y bueno, las cosas recién van a comenzar estamos acá en la Plaza Grau, en Callao, y bueno, estamos haciendo unas pequeñas tomas para que vean más o menos cómo van a comenzar las cosas. Acá la Marina de Guerra del Perú es una armada bien competitiva en todo el mundo, y bueno, acá siempre es un placer para todo deportista correr esta quinta carrera pedestre 10K de la Marina de Guerra del Perú, con los marines del Perú, que son la gente más fuertita la gente más poderosa acá en el Perú, pues. Entonces estamos acá alegres, contentos, acá es música, hay buena música, buen ambiente, y vamos a ver en qué momento comenzamos a competir y verdaderamente, pues, a mejorar los tiempos, ¿no? Esta es una carrera recreativa 10K, como le digo, estamos acá en el Callao, en el puerto del Callao, y bueno, contentos, alegres, y vamos a ver cómo salen las cosas, pues, ¿no? Acá, este, esta carrera, bueno, este, 10K, como le digo, este, va a recorrer las principales calles del Callao, como una parte de San Espeña, una parte de Guardiachalaca, y como le digo, las principales calles de acá del Callao, ¿no? Este, bueno, este es un pequeño video que estoy realizando para toda mi gente en todo el mundo, y un fuerte abrazo, sí al optimismo, sí a la defensa de los derechos humanos, sí a la defensa de la vida, y a hacer deporte, ¿no? El Bulldog Runner Surco Perú siempre está presente en los eventos deportivos, y siempre hacemos este tipo de videos para demostrar que el deporte es vida, que el deporte es salud, y que estamos siempre bien preparados y siempre vamos adelante, ¿no? Como los mejores, siempre para ganar, bien preparados, bien entrenados, y bueno, pues, un fuerte abrazo a toda mi gente a nivel mundial, y nos estaremos viendo seguro en la próxima carrera que tenemos, y aquí nos viene el día 7, la 10K del Rotary Club del Perú, acá en Callao también, después tenemos el 14, tenemos la mea maratón de RPP Radio Programas del Perú, vamos a correr también RPP, después del 14 tenemos el 20, la 10K del INSE, después tenemos el 11, tenemos la Nike, que vamos a correr, y entre la primera semana de noviembre, o sea, entre la primera semana de noviembre y la segunda, está la mea maratón de la ciudad de Trujillo, después estaremos con el Tour Cristal, con el cierre del Tour Cristal en noviembre, entre noviembre y diciembre, y con la mea maratón de la ciudad de Piura el 31 de diciembre, o sea, que hay cualquier cantidad de eventos deportivos, que todavía estamos por asistir, ya estamos verdaderamente inscritos en todos casi, y bueno, pues, esperamos que este, hoy día, sea un evento deportivo de primera clase, acá con la Marina de Guerra del Perú, un fuerte abrazo a toda mi gente a nivel mundial, y nos estaremos viendo en los demás eventos deportivos, Vladimir Díaz Acuña, Bulldog Runner Surco Perú, siempre adelante.